de lo que hoy es el hospital Ramos Mejía, y el petiso orejudo lo tiró a un abrevadero para ahogarlo. El niño luchaba por sacar la cabeza, pero el homicida lo mantenía atrapado bajo el agua con la ayuda de un palo. Dijo que lo divertía ver cómo se desesperaba mientras explotaban burbujas de aire que salían de su boca y nariz. De pronto, con la aparición de la madre del chico, el homicida gritó, agárrate niño, te voy a salvar, fingiendo la situación. La mujer, desesperada y agradecida, recompensó a ese buen samaritano. Sin saber quién era realmente, le dio 20 centavos al monstruo que robaba niños y que los mataba con saña. Esta es la historia de Cayetano Santos Godino, uno de los más terribles asesinos de Argentina. Cayetano Santos Godino, nacido el 31 de octubre de 1800.